Potasio, sodio, flavonoides, fibras y otros alimentos pueden mejorar y tratar la hipertensión arterial. Si escuchaste bien, los alimentos usados correctamente pueden realmente mejorar la hipertensión. Y te digo mucho más, los beneficios los vas a ver muy pronto, en pocos días o pocas semanas. Y esto no lo digo yo, lo dicen los mejores expertos y las mejores guías de todo el planeta. La hipertensión arterial es uno de los peores y más frecuentes factores de riesgo que existen. Predispone a que tengas ACV, infartos, problemas en los riñones, entre otras cosas. Y tener hábito saludable, que es de lo que vamos a hablar hoy, no solo va a mejorar el tratamiento de la hipertensión si ya sos hipertenso, sino que incluso en estadios iniciales puede tratar tu hipertensión. Y si no sos hipertenso, puede prevenir que lo seas. Entonces empecemos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico cardiólogo, y hoy te voy a contar lo mismo que le cuento a mis pacientes en el consultorio. Cómo a través de los hábitos saludables mejorar tu presión arterial. La primera pregunta, doctor, ¿soy hipertenso? Según la guía que utilices, el valor de hipertensión puede cambiar. Sin embargo, la mayoría de los médicos de habla hispana creemos que el paciente es hipertenso cuando las cifras de presión, la alta está por arriba de 14 o 140 y la baja, la diastólica, está por arriba de 90 milímetros de mercurio. En cambio, algunas otras guías consideran al paciente hipertenso con un poco menos de presión. Esto no importa para esta charla. Sin embargo, la presión tiene que ser mantenida en el tiempo. Es decir, si un día vos tenés la presión alta porque te duele la cabeza, tuviste una discusión o un mal día, no te consideramos hipertenso. Consideramos que esa situación te subió la presión. Si en cambio durante varios días y sin razón alguna tu presión se mantiene alta, entonces te consideramos hipertenso. Por eso tenés que ir al médico para que el diagnóstico sea hecho correctamente y no confundir un dolor de cabeza con la enfermedad hipertensión. Ahora, ¿cómo puedo tratar a la hipertensión a través de los alimentos? ¿Cuáles son los mejores? Existen múltiples alimentos, pero lo más importante es que vos veas el contenido de potasio, de sodio, flavonoides, fibras y otros que vamos a ver. Y también te voy a contar las dudas de mis pacientes. ¿Qué hay del café? ¿Puedo tomarlo? ¿El alcohol es bueno? ¿Qué pasa con el peso? ¿Cuáles son los mejores ejercicios e incluso los medicamentos para la presión sirven? Te voy a dar mi opinión. Empecemos por acá. Los estudios asocian el uso de potasio con una disminución de la presión, es decir, aumentar tu consumo de potasio puede hacer que tu presión alta, esta, baje entre uno a dos puntos. Eso es bastante porque vas a ver que cada cambio baja uno, dos, tres, cuatro puntos. Entonces, si hacemos todo, podemos lograr beneficios de entre ocho a doce puntos. Esto es realmente mucho. El potasio va a bajar la presión, en especial cuando comas poco sodio. Ya vamos a hablar de eso. ¿De dónde saco el potasio? Bueno, las verduras de hojas verdes, las espinacas, el col, las frutas rojas, como por ejemplo la frutilla, pero también la uva, la mora, los cítricos, la zanahoria, la naranja y las papas son frutas y verduras que tienen alto contenido de potasio. Si vos te aseguras de consumirlos todo el día, vas a estar consumiendo cantidades necesarias incluso para el beneficio de tu presión. Sin embargo, hay un cuidado que tienes que tener muy presente. Los peligros del potasio. Si vos sos un paciente que tiene problemas en el riñón, tal vez no sea buena idea que consumas tanto potasio. Por eso, si tienes un problema en el riñón, consulta con tu médico si realmente puedes consumir potasio. Sodio. Yo acá no te voy a decir que dejes el salero. Tampoco te voy a decir que no puedes agregar un poco de sal a los alimentos, porque todos requerimos mínimas cantidades de sodio para que nuestro cuerpo funcione, para que el volumen de sangre circule, para que nuestro corazón lata, etcétera. El problema es justamente ese, el exceso de sodio. Cuando nosotros vemos las recomendaciones de sodio por día, son unos dos, cuatro gramos, es decir, dos mil cuatrocientos miligramos. ¿Y saben cuánto come una persona promedio? Entre ocho a once gramos. Esto quiere decir que comemos entre cuatro a seis veces más el sodio requerido por día. Y ahí está el problema. El exceso de sodio sabemos muy bien que aumenta la presión y los estudios muestran muy bien que al disminuir la cantidad de sodio en los alimentos, la presión baja, en especial si tu dieta contiene altas cantidades de potasio. Ahora, hay varios problemas en esto. Uno, no sabemos cómo disminuir las cantidades de sodio porque no alcanza con sacar el salero de la mesa. Dos, el gusto de los alimentos se vuelve malo. Déjame responderte estas preguntas. ¿Qué hago si los alimentos no tienen gusto? Bueno, el gusto de las comidas cuando agregas sal es un gusto adquirido. Lo que estoy queriendo decir es probar simplemente esto. No le agregues más sal a los alimentos durante diez a catorce días y en diez a catorce días las células de tu lengua habrán cambiado y ahora los alimentos tendrán mucho más gusto que antes porque la sal tapa el gusto de los alimentos. Podrás sentir otros gustos que no sentías, pero los primeros diez a catorce días cuesta un poco. ¿Cuánta sal puedo comer por día? La cantidad es más o menos una cucharada de té. El problema no es el salero de mesa. El problema es que la sal está muy presente en todo tipo de alimentos y el ochenta a noventa por ciento de la sal que consumimos todos los días no proviene del salero, proviene de estos alimentos que son los siguientes. Los ultra procesados y las comidas de restaurantes, así como las de panadería. Los ultra procesados te pido que evites los enlatados, los alimentos congelados, el queso rallado, las sopas instantáneas, los caldos y respecto a los alimentos procesados o de restaurantes. Cuidado con la comida chatarra como hamburguesas, pizzas, etc. Los restaurantes suelen agregar gran cantidad de sal y no te pido que no vayas a un restaurante o no pidas comidas. Simplemente pedí que no le coloquen sal porque el mismo alimento, la carne, las frutas y la verdura ya contienen el sodio que necesitamos. Ahora, ¿puedes utilizar sal de mesa para cocinar tus alimentos? Claro que sí. Incluso la sal está fortificada de yodo, que es muy necesario para la función de la tiroides. Sin embargo, las cantidades deben ser mínimas, deben ser colocadas al cocinar y el salero preferentemente no debe estar en la mesa o debemos ocupar una pequeña pizca. Recordá que los alimentos contienen mucha sal y si vos le agregas vas a aprender a consumir. Cada vez vas a necesitar más y vas a estar consumiendo entre 8 a 11 gramos y esto va a aumentar tu presión. ¿Qué opciones tenés a la sal? Vinagre, hierbas frescas sin sal, limón, entre otros. ¿Qué alimentos puedes comer? Carnes frescas, no congeladas, frutas y verduras frescas. Si haces esto, tu presión va a disminuir. ¿Cuánto? Entre 1,5 a 3 milímetros de mercurio de la presión alta. Esto es bastante. Y si sos hipertenso, vas a responder mejor a la medicación e incluso vamos a poder tal vez disminuir la medicación que tomas. Esto no ocurre siempre, de todos modos. Por otro lado, tendrás otros beneficios. Si consumís grandes cantidades de sal, notarás que tus pies se hincharán, tu cara, tus dedos. Es decir, la sal en exceso aumenta la retención de líquidos. Así que cuidado, cuidado con el consumo de sal, porque puede provocarte hipertensión y retención de líquidos. Continuemos. Fibras y flavonoides. Los flavonoides son sustancias, moléculas que están presentes en frutas y verduras. Son poderosos antioxidantes y en conjunto con las fibras. Algunos estudios mostraron que podría tratar y mejorar la presión arterial. Estamos hablando de 1 a 2 milímetros de mercurio. Las fibras y los flavonoides están presentes en frutas y verduras. Entonces, si comemos potasio y disminuimos la cantidad de sodio, ya vamos a estar agregando flavonoides y fibras que realmente van a tener un beneficio antioxidante y antiinflamatorios. ¿De dónde los voy a sacar? Frijoles, guisantes, lentejas, frutas y verduras de todo tipo, en especial con cáscara como manzana, pera, pero también de cereales, cereales integrales como la avena, semillas como la lina, la linaza, la chía, pescado fundamental por su contenido de omega 3, carnes, especialmente carnes rojas frescas, aunque mientras menos carnes rojas mejor, elegí carnes blancas como de pollo y en especial de pescado. ¿Y qué alimentos debes evitar? Porque sabemos que suben la presión. Azúcar, harinas refinadas, pan blanco, pizza, hamburguesas y todo eso. Siempre que lo comas, trata de prepararlo vos y hacerlo con harina integral. Ahora veamos las dudas frecuentes en el consultorio antes de hablar de los medicamentos. Doctor, si soy hipertenso, el café me sube la presión. El café sube la presión, pero lo hace transitoriamente. ¿Qué quiero decir? Si vos sos hipertenso, podés tomar café, porque cuando lo tomes va a haber un leve aumento de la presión que después se va a bajar. E incluso si sos una persona que toma café todos los días con el tiempo, tu cuerpo se va a acostumbrar y la presión no va a subir. Entonces tomar café no se relaciona o no se asocia a que tu presión aumente de manera mantenida o que tengas más necesidad de tomar medicamentos o que empeore la salud del corazón. Todo lo contrario. Tenemos varios videos del café donde te contamos los beneficios y los riesgos, pero no es un riesgo para la presión alta. Siempre y cuando tomes las cantidades adecuadas entre dos a tres tazas por día y no mucho más. Algunas personas que son sensibles al uso del café pueden presentar efectos secundarios, ansiedad, temblor de las manos, taquicardia. En estos casos sugerimos bajar la cantidad o reemplazar por té verde. ¿Qué pasa con el alcohol? Sabemos que entre una a dos medidas de alcohol por día podría no hacerte daño. Sin embargo, muchos expertos consideran que cualquier cantidad de alcohol es dañina. Yo te recomiendo que no tomes más de una o dos medidas por día e incluso no te recomiendo tomar alcohol todos los días. ¿Cuánto es una medida de alcohol? Son 150 mililitros de vino tinto, 350 mililitros de cerveza o 30 mililitros de destilado. Eso es una medida. Sin embargo, reserva el alcohol para ocasiones sociales. De esta manera controlarás la cantidad, no consumirás calorías vacías y consumirás otras bebidas más saludables como agua con limón, agua con jengibre, té verde, café, etcétera. Recordar entre los alimentos saludables, los lácteos descremados. Y acá te quiero dar otra pauta muy importante. Uno de los principales o una de las principales formas de bajar tu presión es bajar de peso. Sabemos que si bajas de peso podés lograr entre 3 a 5 milímetros de mercurio de descenso de la presión. Incluso los estudios muestran que cuando vos haces esta dieta que te dije asociado al descenso de peso, podemos tener un descenso de hasta 8 a 10 milímetros de mercurio tan rápido como en 2 a 4 semanas. Entonces realmente es muy importante que bajes de peso. Y cómo lo podés hacer? Tenemos un video, pero todo tiene que ver con esto. Consumir frutas, verduras, snacks saludables, alejarse de los malos alimentos. Va todo encadenado. Fíjate que no tenemos que hacer una cosa para cada enfermedad. Los mismos alimentos son remedios que tratan una decena de enfermedades. Y el ejercicio, doctor, si soy hipertenso, puedo hacer ejercicio. Yo le digo esto a mis pacientes. Podés y debes. El ejercicio mejora la función del corazón, mejora la función de los vasos sangueños, mejora el estado de ánimo, mejora el insomnio. Tiene increíbles beneficios para tu cuerpo. Entonces hace ejercicio. Si podés andar un gimnasio, baila, hace natación, salí a caminar, salí a correr, anda en bicicleta. Hace lo que más te guste. Hay algunos ejercicios que son mejores que otros, pero sabes cuál es el mejor de todos los ejercicios? El que se hace. Entonces, si no tenés tiempo, anda en bicicleta a tu trabajo, no tenés tiempo. Baja por las escaleras, no uses el ascensor, estaciona el auto lejos o bájate una estación de colectivo antes y camina. Mantén tu cuerpo en movimiento. Trata de que eso ocurra al menos 30 minutos al día, al menos cinco días a la semana y vas a notar la diferencia. Puedo asegurarte. Déjame que te hago una pregunta. ¿De dónde nos seguís y hace cuánto tiempo? Escribí en los comentarios. Por último, los medicamentos sirven. Yo soy médico cardiólogo, trato a mis pacientes con medicamentos todos los días, pero antes de eso le hablo de hábitos saludables y siempre que puedo le doy la menor dosis posible o no le doy medicamentos, porque sé que en estadios iniciales o limítrofes con los cambios de hábitos de vida y si el paciente cumple, se pueden lograr metas. Entonces los medicamentos son fundamentales para el tratamiento de la hipertensión. Si vos tenés hipertensión grado 2 o 3, cifras arriba de 160, 180, no va a quedar otra que darte medicamentos. Sin embargo, si vos haces todos estos cambios de manera responsable, en vez de tres o cuatro medicamentos, tal vez ocupes uno o dos y en algunos casos iniciales incluso se puede retirar la medicación. Entonces los medicamentos son fundamentales. No los dejes, pero no dejes de lado la alimentación y los hábitos saludables, porque los estudios y los expertos lo recomiendan. Entonces espero que ahora sepas cómo a través de los medicamentos y los hábitos saludables tratar correctamente tu presión arterial. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.